Muchas personas me empezaron a mandar teorías de conspiración y me pareció prudente hacer un video al respecto. La teoría que más me impactó está relacionada con que China hizo todo esto a propósito. Sí, el virus comenzó en Wuhan, pero no llegó ni a Beijing, ni a Shanghái, ni a muchas ciudades principales de China. El presidente de China visitó Wuhan en el pico del brote, porque se puso una simple máscara para visitar las áreas afectadas. A pesar de comenzar en China, el mercado chino no colapsó, el europeo y el estadounidense sí. Un argumento tangible que nos dan para soportar esta teoría de conspiración fue lo rápido que se construyeron esos hospitales en China. Tan rápido que puede llegar a ser muy sospechoso. Estos proyectos tan grandes tienen que estar organizados desde hace mucho tiempo. El estudio del suelo, la mano de obra, el pedido de los equipos, el alcantarillado, el material de construcción. Todo fue tan rápido que el mundo se quedó boquiabierto al ver estas construcciones tan grandes en tan poco tiempo. Desequilibraron la economía de muchos, muchos países, empezando con los europeos y empezaron a comprar acciones, empresas, compañías, bonos a precio de ganga. Hasta hicieron que bajara rápidamente el precio del petróleo. Y después detuvieron, de manera casi milagrosa, la epidemia en su país. Actualmente los chinos están retomando toda esa fabricación en masa por la que se caracterizan, mientras que las fábricas en el resto del mundo están frenadas. También existe la coincidencia de que esto ya estaba escrito en el libro de los coroneles chinos, con un libro llamado Por último, la casualidad de que los aliados de China hayan sido los menos afectados por el virus. Países como Rusia y Corea del Norte, que están tan cerca, salieron levemente afectados y son de los países que menos casos han mostrado. Algunos dicen que este plan está siendo tan bien ejecutado que puede ser la etapa 1 de un plan maestro a largo plazo para que China controle el mundo. Esta teoría es la más creíble de todas, sobre todo porque Estados Unidos y China nunca habían estado con un roce tan grande como el que han tenido en los últimos años. China, 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 China. Hemos visto año tras año como el presidente de Estados Unidos ha tratado de bloquear el comercio con China. Incluso ha puesto restricciones electrónicas que ha generado grandes pérdidas a empresas como Huawei. Y sí es una casualidad muy grande que los aliados de China en este momento sean los menos afectados. Pero siendo un poco realistas, también nos llegan noticias de que en China no están reportando ni el número de infectados ni el número de muertos que están teniendo por esta enfermedad. Al igual que Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Los cuales son países que se han caracterizado porque controlan la información que se dice en los medios hasta tal punto que solo dicen lo que les conviene decir. 285 contagiados, una cifra muy pequeña en relación al resto de los países. Y quedémonos con esa cifra porque ya vamos a profundizar en eso. Y 10 personas fallecidas llama la atención, obviamente, esa información que entrega el gobierno venezolano. Yo me voy más por este lado y también por el lado de que en este tipo de países el gobierno es mucho más fuerte y mucho más estricto. Las personas que salen a las calles en este tipo de países están siendo brutalmente castigadas, lo cual nosotros no vemos como algo humano. Si las cifras de estos países son ciertas, sería porque tomaron las medidas estrictas a tiempo, no como otros países que se demoraron mucho en reaccionar. Pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer. Voy a estar pendiente de todos los mensajes y todas las nuevas teorías que tengan a ver si hacemos un video nuevo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.